Música Hola que tal sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional Una joven que respondía al nombre de Geraldine Carvajal decidió quitarse la vida este jueves en Calarca El hecho se registró en la casa donde la mujer vivía ubicada en la carrera 27A del barrio Valencia Al parecer el cuerpo sin vida fue descubierto por un familiar que vive en el mismo barrio y que al notar la ausencia de la ciudadana decidió ir a buscarla a su hogar donde encontró la triste cena Presume que Carvajal pudo tomar la fatal decisión desde tempranas horas ya que permanecía sola en la vivienda en la cual residía junto a su progenitora Habitantes del vecindario donde se registró la tragedia dieron a conocer que ella era alegre, amable y servicial por lo que desconocen los motivos que la llevaron a acabar con su vida Afirmaron que hace aproximadamente 5 meses esta familia presentó un caso similar con un primo de la joven Juan Pablo Cruz Carvajal de 17 años de edad, quien también decidió extinguir su existencia Las autoridades investigan el caso para tratar de establecer por qué esta mujer a tan corta edad decidió no vivir más y su decisión tiene alguna relación con el caso de su pariente Asimismo dieron a conocer que en el segundo suicidio registrado durante octubre en el barrio Valencia el primer caso fue el de Sandra Rubio Ramírez de 28 años de edad La Policía Nacional en Caldas en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades a través de unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante logró en las últimas horas la captura en flagrancia de dos personas en los municipios de Neira y Pácora por el delito de tráfico de estupefacientes La primera captura se logró en el municipio de Neira donde la patrulla del cuadrante mediante labores de registro y control a personas requiere a un ciudadano de 28 años de edad y el practicado en registro voluntario le fue hallado al interior de un bolso que portaba cuatro bolsas plásticas transparentes herméticas las cuales contenían en su interior mil gramos de marihuana avaluada en 980 mil pesos El capturado y la sustancia estupefaciente fue a puesta a disposición de la autoridad judicial competente en audiencia de legalización de captura le fue dictada medida de aseguramiento intramural en el centro carcelario La segunda captura se presentó en la zona céntrica del municipio de Pácora donde la patrulla del cuadrante observa a una mujer de 20 años de edad con actitud sospechosa Los uniformados deciden abordarla para practicarle un registro hallándola en el interior de un bolso que portaba una bolsa plástica de color negro y que en su interior contenía ocho envolturas de papel aluminio cuyo contenido era marihuana con un peso de 10 gramos y dentro de un empaque simulando ser pañitos húmedos de guayado cinco envases utilizados para muestras de orina y en su interior base de coca con un peso de 28 gramos La principal organización indígena de Colombia denunció este pasado miércoles el desangre de sus pueblos a causa de la violencia financiada por el narcotráfico y convocó a una movilización nacional en rechazo a la masacre de una líder y cuatro guardias nativos Los pueblos originarios están siendo perseguidos asesinados y masacrados dijeron los líderes de la Organización Nacional Indígena de Colombia luego del ataque del martes que fue atribuido a presuntos guerrilleros de las FARC Los indígenas anticiparon que marcharán junto a los sindicatos campesinos y universitarios el 21 de noviembre cuando está previsto un paro en protesta contra políticas del gobierno Acompañados de congresistas de la Comisión de la Paz del Senado solicitaron además una visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatora Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas Según sus voceros, la idea es que puedan constatar que su grave situación de emergencia humanitaria social y económica La ONU le pidió igualmente al gobierno del presidente Iván Duque que pare el desangre que están sufriendo en sus territorios por cuenta de su rechazo al narcotráfico El martes, la líder de la Comunidad de Nasa Cristiana Bautista y cuatro miembros de la Guardia Indígena murieron a manos de los rebeldes disidentes en el resguardo de Tacuayom un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena en el conflictivo departamento de Cauca Las fuerzas militares informaron que el ataque estuvo dirigido contra la Guardia Indígena un cuerpo de vigilancia y control que opera sin armas provisto apenas de bastones y equipos de comunicación Para la ONU estas acciones sistemáticas son consecuencias del incumplimiento de los acuerdos de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista que dejó a los indígenas en medio del incremento de los cultivos de marihuana en el coca La organización ha denunciado el asesinato de 123 indígenas desde que el presidente Iván Duque asumió el poder el 7 de agosto de 2018 Dos nuevos incendios se registraron el jueves en la mañana cerca de Los Ángeles alertados por los fuertes vientos que obligaron a una nueva serie de evacuaciones forzadas en el sur de California Más de una decena de incendios han estado activos en la región desde hace varios días y miles de bomberos han estado combatiéndolos En San Bernardino a 100 kilómetros de Los Ángeles el incendio llamado Hill Street comenzó antes del amanecer ya ha destruido varios edificios y hubo una orden de evacuación por parte de la ciudad según los bomberos locales Un poco más tarde otro incendio estalló en el Valle de Surupa unos kilómetros al sur de San Bernardino causando también destrucción y evacuaciones El operador eléctrico Edison indicó que podría cortar la alimentación de líneas de alta tensión para evitar cortocircuitos que podrían provocar más incendios Cerca de 64.000 usuarios de la región se han visto afectados en esos cortes de corriente Las condiciones extremadamente críticas vientos fuertes, baja humedad, vegetación seca deberían seguir parte del día prevé ráfagas de vientos de 65 y 100 kilómetros por hora La temporada de incendios causa estragos regularmente en California pero la frecuencia de incendios ha aumentado significativamente en los últimos años En noviembre de 2018 el Estado registró uno de los incendios más mortíferos de su historia que causó la muerte de 86 personas y el desplazamiento de varias decenas de miles Hasta aquí toda la información regional y interés internacional Nos vemos mañana con más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!